vehículos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. A través de la televisión por cable en el resto del estado y obviamente a toda la gente que nos a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés, el teléfono en cabina el 414-1009, el whatsapp el 614-427-2400 y bueno oiga, pues esta declaración, esta declaración que hace el día de hoy López Obrador en torno a la ministra, hoy en la mañana esta declaración que hace, la verdad es que desconcertante el ataque que hace el presidente a la presidenta de la Suprema, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice que ha permitido que los jueces tengan licencia para robar. Fíjese nomás el léxico y el lenguaje con el que se maneja este presidente que ya va de salida, que ya todo el daño que le ha ocasionado a nuestro país, pues por fin se va a acabar, ojalá que el que llegue, más bien la que llegue, la persona que llegue, pues componga todas estas barbaridades, todas estas estupideces que hizo el PG, pero además todas las cuestiones de corrupción que se llena la boca acusando al PRI y al PAN de corruptos, pero no ha habido hasta la fecha denuncias por ejemplo de corrupción, y con esto no quiere decir que no haya corrupción, por supuesto que hubo corrupción, pero no sé si tan documentada la corrupción como los sobres amarillos, como las cuestiones de sus colaboradores, de sus hijos, del tema de sus hermanos, la casa gris, el tema del medicamento, del tema de la educación, del sector salud, no, 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 la verdad es que está hecho garras, pero encima, pues ataca, ataca a la ministra, y yo no sé, la verdad es que qué tan sano sea esta situación de seguir, ya se va y sigue, sigue atacando a los órganos autónomos del país, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente a la ministra, a la ministra Norma, Norma Piña, pero bueno, en fin, eso es, si, 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 la verdad es que tú dices, caray, pues ya, ya todas las, todas las torudadas, todas las estupideces que ha hecho, pues ya que le baje dos rayitas, y ya que la persona que venga a gobernar el país, pues ojalá que componga, y en mucha medida, que intente, pues mire, si no se puede unir, cuando menos, ser afines entre los mexicanos, entre los que piensan de color azul, de color rojo, de color amarillo, de color linda, del color que sea, pues al fin y al cabo todos son mexicanos, hombre, lo que queremos es que haya, bueno, de la seguridad también y hablemos, la seguridad, da lástima la seguridad, los crímenes de alto impacto, en fin, pero lo que queremos como mexicanos es que ya haya paz, lo que queremos como mexicanos es que haya servicio educativo de calidad, lo que queremos como mexicanos es que haya un sector salud, no como el de Dinamarca, porque esa es una estupidez, que se la crea nada más los que se la quieran creer al PG, digo, todas las estupideces que dice la mañanera, en la inteligencia del pueblo de México, pero no queremos un sistema de salud como el de Dinamarca, poquito menos que el de Dinamarca hasta que tiene, pero no como el que está ahorita, no queremos un sistema de salud como el que está ahorita, en fin, varias, varias cuestiones en torno a esta situación, y que fue lo que dijo el, este, el presidente en contra de la ministra, pues eso, eso fue lo que dijo que tienen, que desde que llegó Norma Piña, dio a jueces, a los jueces licencia para robar, fíjense nomás, el nivel de de oración, iba a decir el nivel de estupidez de la oración, pero bueno, tengo que quitarlo del adjetivo de estupidez, el nivel de ataque que hace el presidente, que ya se va, que ya se va, o sea, ya se acabó, ya se va, ya, y sigue, 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 eh, dando, sigue haciendo ataques en contra de los órganos autónomos, como diría mi abuelita, otra vez la burra al maíz, y eso que ya se va, la burra. Bueno, vamos a un corte, vamos a un corte, el teléfono en cabina, ah, no, me dice que ya está en la línea, le agradezco al coordinador de Sí por México, capítulo de Chihuahua, al ingeniero Carlos Reyes, que ha tomado la llamada, porque, pues, ayer, lamentablemente, por cuestiones de ahí, no, de agenda, no pudimos localizarlo, pero ya, eh, hablamos con él para hablar de la evaluación que hace, eh, la asociación, la sociedad civil, en torno a la manifestación que se dio el domingo pasado, ingeniero, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pedro, a tus órdenes, como siempre. Ingeniero, eh, pues, eh, la evaluación que tienen ustedes en torno a la gente que salió a manifestarse, que fue muchísima, hay que decir, prácticamente el Zócalo de la Ciudad de México se llenó, hubo quien lo quiso descalificar, como fue el caso del presidente, como fue el caso de la gente de Morena, pero bueno, salió la sociedad civil a manifestarse, eh, pues, ¿cuáles fueron las impresiones de, de, pues, el organismo que coordinaba esta, vamos a decir, estos, estos enlaces entre la sociedad, entre varios de los mismos de las instituciones, pues, de la sociedad civil, ingeniero? Sí, pues, mira, la verdad, fue un evento, la verdad, muy, muy, eh, gratificante para todos, el ver la respuesta de los hihuahuenses ante esta causa que nos une, que es defender la democracia, la verdad, en número y sobre todo en ánimo, la gente estaba sumamente feliz, sumamente contenta, y pues, la verdad, tuvimos un evento extraordinario. Sí, Ingeniero, eh, fue un evento, hay quien dice que fue un evento menor, obviamente mucha gente dice que fue un evento exitoso, casi un millón de gentes en todo el país, las que salieron a manifestarse, pero, pues, eh, les llovió adjetivos, les llovió adjetivos por parte del, del PG, bueno, yo le digo el PG al presidente porque él dice que sí es PG, pero no lagarto, así dijo él, eh, eh, y él decía que la gente que sale a manifestarse es la gente corrupta, eh, que es la gente que ha pedido privilegios, una serie, pues, de adjetivos en contra de la sociedad civil que salió a manifestarse, Ingeniero, ¿qué opinión le merece eso? Pues, mira, ya la verdad que él se lo crea, ¿no? Porque, sinceramente, toda la bola de mentiras que nos cuenta por las mañanas, yo creo que ya ni él se las cree, eh, yo creo que todo lo que dice va siempre en función de, pues, quitarle el mérito a la gente que se está manifestando en favor o en contra de cualquier cosa, siempre le quita el mérito y en este caso ponerle esa acción. Yo creo que el ver a tanta gente en todo el país manifestándose por una causa que nos une a todos, eh, debe ser nuestra de, de que, bueno, pues, hay un ánimo, hay un, un espectáculo de la ciudadanía en función de esto que nos une y, pues, allá ellos, ¿verdad? Ellos sabrán qué toque le dan, pero la verdad es que tiene, tiene un toque sumamente alto en función de los intereses de todos los sigoenses y todos los mexicanos que tenemos en la democracia. Ingenio, eh, primero salió el, el, el presidente a adjetivar a la sociedad civil que se manifestó, eh, ese día, ese domingo, pero, ese día de la manifestación, en la tarde, que hoy de hecho, él va también, les llamó, eh, hipócritas, decente, o sea, así hipócritas más otros adjetivos calificativos, Ingenio. Pues mira, eso, en función de lo que vamos a escuchar en toda su campaña, ella lo único que va a hacer es, pues, replicar lo que su jefe le diga, ¿verdad? Entonces, la verdad no nos sorprende para nada, al contrario, pues, nos dice que ella va a seguir la, la minuta que le envían desde los tiros, desde el Parlamento Nacional Terreno. ¿Qué sigue para, así por México y todas las organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron o que convocaron a esta manifestación, que como digo, fue un éxito, ¿qué, qué, qué es lo que sigue, Ingenio? Bueno, mira, de aquí al 2 de junio, pues, viene toda la etapa, ahora sí, electoral, todos los candidatos en el juego, ¿verdad? Haciendo su camino y demás. Desde la sociedad civil, nosotros debemos ser muy conscientes de estar del lado de que la ley electoral se cumpla, tanto por funcionarios, candidatos, y nosotros mismos como ciudadanos, pues, debemos preservar que la ley se cumpla. Y, por otro lado, desde luego estamos convocando a participar como conservadores electorales y, finalmente, pues, estaremos también haciendo una campaña de promoción del voto muy grande para que todo el mundo vayamos a las turnas a llenarlas de votos hasta el próximo 2 de junio. Es decir, ya ahorita el tema de las manifestaciones ya queda de, digamos que se queda en stand-by, ya ahorita se van a dedicar a promover el voto, básicamente, Ingenio. Así es, y desde luego dejar muy claro desde este momento en el sentido de que una elección dentro de una democracia se gana o se pierda por un voto. Estamos desde este momento también lanzando la idea de que la elección, gane quien gane, pues, tiene que respetar los resultados. Creo que somos muchos, muchos los mexicanos que vamos a traer dentro de las casillas como funcionarios, como todo. Entonces, se debe respetar el voto que de aquí surja, ¿no? Esa parte sí la debemos cuidar porque, finalmente, cuando no nos resuelve el resultado a favor, pues, luego, luego buscamos el que hay que ir en contra, el que libre, el que hubo fraude y de la canción, ¿no? Entonces, esa parte ya la debemos cuidar y ya ahorita. Hay por ahí un tema un poco espinoso. Ayer estaba yo leyendo varias columnas en los periódicos a nivel nacional y, pues, varios, varias columnas hablaban de la posibilidad precisamente de un fraude electoral derivado de que la candidata de oposición, Sochil Galvez, cada vez se está fortaleciendo más y sus niveles de publicidad, perdón, sus niveles de aceptación por la ciudadanía está creciendo, ingeniero. Claro, sí. De hecho, tú viste ayer, desde luego, la forma en que se registra Sochil Galvez, pues, da un mensaje también de su fallismo, de que esta cuestión, pues, todavía le falta mucho, pero definitivamente ella va en caballo de hacienda subiendo, pues, esos caños. Y, desde luego, se presume eso que comenta, ¿no?, de que se hable de un fraude previo a, y, pues, lógicamente, ese tipo de cosas tenemos que cuidarla mucho los mexicanos, estar muy pendientes para que todo aquello que se salga de ese contexto que normalmente nos tradiciona, pues, ya con los resultados que da INE, pues, debemos defenderlo, ¿no? Entonces, por ahí, estaremos muy presentes. Excelente, ingeniero, pues, le agradezco muchísimo al ingeniero Carlos Reyes, el coordinador de Sí por México, Capítulo Chihuahua, que ha aceptado la llamada para hablar de este tema, obviamente, de la marcha el domingo pasado, pero, además, también, ya habló el ingeniero del registro y, además, del discurso que da Sochil Galvez el día de ayer en el registro, ahí, ante el Instituto Nacional Electoral. Ingeniero, muchísimas gracias, algo más que sea agregar. Gracias, pues, seguimos, como decimos aquí, seguimos en marcha, nos estarán viendo los próximos días ya, dando las primeras señales de la promoción del voto y de aquí hasta el 2 de junio, pues, muy, muy pendientes de todo el proceso electoral. Aquí acompañamos, perdón, pedimos que nos acompañe en toda la planilla porque esta elección es de todos y todos debemos cuidarla, vigilarla, para que lo que a ti nos guste, pues, ya lo nos aportara a mí. Gracias, ingeniero. Un abrazo, gracias, Pedro. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Vamos a tu corte, el teléfono en cabina, 414-109, te recuerdo, en todas partes, punto exa. Desde los años 60, los plásticos facilitaron nuestra vida. 60 años después, esta comodidad tiene graves consecuencias en el medio ambiente y en los seres vivos. Solo en México se desechan al año 48 kilos de plástico por persona y somos 127 millones de habitantes. SinPropac es un proyecto creado con el propósito de desarrollar un nuevo producto basado en hierbas para sustituir al plástico que se utilicen envases para llevar comida a casa, cubiertos, platos, vasos, popotes, etc., para que estos nuevos utensilios sean 100% biodegradables. ¿Amaneces cansado? ¿No rindes en tu día? ¿No te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. LAND, ambientes que fascinan. Oye, qué bonita reunión en casa. Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto. Los muebles, la decoración, todo está en armonía. Habita, decora, inspira. LAND, el punto de encuentro entre usted y su espacio. LAND, encuéntrenos en Plaza Cumbres, Local 32B. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con Internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteísimo. Qué bueno que era amor, imagínate si no. ¿Por qué no tengo corazón? No te lo pierdas, solo aquí, en Lobo TV. Hombre, si quieres dele mi nombre, que la comida se enfría. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook. Y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Pero le agradezco al licenciado Luis Baez. Él es el director de mantenimiento urbano en el municipio de Chihuahua. Porque hay que hablar del tema del alumbrado. Ahora que pasé por el R. Almada. Pues la verdad. Este. Me dio gusto. Está. Pues está luzadito. Está luzadito el R. Almada. Se ve. Se ve padre. Y por eso lo invité para hablar del tema del alumbrado. Cómo va. Cuál es la evaluación. En fin. Varios. Varias situaciones del alumbrado público. Licenciado Benito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Y estar con tu auditorio para platicarles de cómo vamos en la cuestión de reconversión a la edad del alumbrado público de nuestra capital. Oye, director. Bueno, pasé por el R. Almada y se ve perrón. Se ve perrón. O sea, se ve perrón porque dices. Ah, caray. Pues hasta parece. Digo. Sabemos que no somos un país de primer mundo. Pero parece que la ciudad sí es de primer mundo. No. O sea, tenemos una ciudad. La verdad somos muy afortunados. Porque tenemos una sociedad. Una ciudad muy, muy, muy bien denominada. Que está quedando al 100. Por ejemplo, en el R. Almada te comento que instalamos 450 luminarias. Esto debido a que se dan muchos accidentes viales. Con esto buscamos contribuir a que vayan a la baja. También en el R. Almada es una importante arteria en donde hay bastante flujo de camiones y todo eso. Entonces buscamos que la gente se siente segura al transitar ahí. ¿No? Te comento también que llevamos 140 colonias. 140 colonias ya con... ¿140 de cuántas? 140. Híjole. No tengo el dato exacto. Pero llevamos muy avanzados. Llevamos un 70% del avance de este proyecto de 45 mil luminarias. Vamos en 37 mil luminarias aproximadamente. O sea, quiere decir que estas... Si traemos el 70, bueno, es que no sé si sería la misma proporción en cuanto a colonias y luminarias. Pues estamos hablando de 40 mil y ya prácticamente 45 mil, 38 mil luminarias. O sea que ya es pan comido en dos, tres meses termina. Te hemos contemplado terminar en el primer semestre de este año. Pero te comento, a lo mejor no podemos verlo en colonias o luminarias. Veámoslo en beneficiarios. Tenemos más de 500 mil beneficiarios debido al cambio de ALED en esta Chihuahua capital. Vecinos chihuahuenses que se han visto beneficiados con este cambio ALED. Ahora, ¿este proyecto fue un proyecto con recursos propios? ¿Se tuvo que solicitar un préstamo? ¿Cómo está planteado? 100% con recursos propios. No se tuvo que solicitar nada. Es un proyecto que estamos entrando en el segundo año. Iniciamos en marzo del año pasado. Ahorita estamos entrando en el segundo año. En el cual vamos muy, muy, muy adelantados. Te comentaba que ya vamos en un 70% de avance del proyecto. En donde nos faltan ya poco más, alrededor de las 8 mil luminarias. Pero estamos buscando, o es en la encomienda que me ha dado el alcalde. Que con los ahorros que hemos ya, que estamos empezando a ver en el consumo de energía de este primer año. Ampliemos la cobertura de esto y logremos llegar hasta las 50 mil luminarias. En esta primera etapa. O sea, el alcalde Marco Bonilla que te dijo, oye, que no sean 45 mil, que sean 50 mil. Es correcto, porque ya se está viendo el ahorro. Entonces, de ese ahorro vamos a invertirlo y vamos a darle muchísimo más cobertura a las luminarias. Como decimos, el rancho del cuero sale en las correas. Es correcto. Oye, que buena onda. Y cuántas luminarias hay en el país, digo en el país, en la ciudad. 100, 200, 300 mil. 87 mil luminarias. Vamos a tener 90 mil prácticamente. Entonces ya tendríamos, si le dan 50 mil, tendríamos un 60, un 65% de tecnología LED. Es correcto, en esta primera etapa. Que se busca completar toda la ciudad, ¿no? Pero en esta primera etapa es lo que estamos teniendo. Ahora, ¿y las insilencias delictivas tienen ustedes ya indicadores de esto? Yo recuerdo que ya hemos indicado esto, pero ya conforme pasa el tiempo, es más, me parece, me corrigen si no, director. Es más palpable, es más tangible. El indicador de que dices, bueno, en esta colonia, la que me pongas, en la colonia, en el Club Campestre San Francisco, fíjate nada más. En esta colonia ha habido, bueno, es que la gente se enoja porque, pues yo digo colonias de todos lados, ¿no? Entonces, yo soy de la popular. Y se enojan porque les digo fraccionamiento. No, no es cierto. Pero bueno, cualquier colonia en la que venga, o fraccionamiento que se nos venga a la mente, que tú digas, oye, el indicador de delitos menores, delitos, me refiero, de fuero común, era, no sé, 10 robos a casa habitación, por decir algo, ¿no? Estoy diciéndolo en forma tarugada, pero, pues gracias a la coordinación entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal, entre ustedes, por la luz, pues ya no hay tantos robos, ahora no podríamos haber uno, o no hay. O sea, es decir, ¿ha incidido indirectamente o directamente el tema de la tecnología, del cambio de luminarias? Fíjate que para la cuestión esa de cifras de cómo están los indicadores de inseguridad, yo creo que le preguntamos a nuestro comisario, Jorge César Salas, pero lo que sí, qué bueno que toques ese punto, para nosotros determinar en qué colonia vamos a intervenir, estamos sentados en una mesa multidisciplinaria con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y con la Dirección de Desarrollo Humano. Es muy importante para el alcalde escuchar las solicitudes de los vecinos, eso lo hacemos a través de la Dirección de Desarrollo Humano, que tienen mucho contacto con los comités de vecinos de la capital. También es muy importante tener muy en cuenta dónde están los focos rojos o los lugares donde se requiere más atención, por eso es que nos sentamos con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, porque el alcalde nos dice que una ciudad mejor, y es cierto, una ciudad mejor iluminada es una ciudad mucho más segura. Yo lo que te puedo decir es lo que me van comentando los vecinos, los vecinos se sienten mucho más seguros y se sienten mucho más tranquilos al caminar por una calle mucho mejor iluminada. Te comento también que luego hay algunos inconvenientes, ya me han tocado varios vecinos que me dicen, oiga, no me puede dejar el anterior, ¿por qué? Porque alusa demasiado y no me puedo dormir. Ok. Fíjate nomás. Fíjate nomás. Oye, ¿y el tema de la vandalización se ha reducido? Se ha reducido, gracias a Dios se ha reducido, gracias a los reportes de la ciudadanía y la coordinación que te comento con la Dirección de Seguridad Pública se ha reducido bastante, ya no tenemos tanto vandalismo, porque también ya estamos tratando de modificar la infraestructura que tenemos de alumbrado, ya los cables ya no tienen cobre, ya no les conviene, porque ya no hay, ya no hay, ya no sale, ya no es costeable dejar apagada la ciudad, hacer los cortes de cable. Ahora, el autor de mantenimiento urbano, por ejemplo, ahorita que dices esto de que, oiga, pues vaya, quíteme esta luz porque no me deja dormir, pero bueno, ese trabajo, director, también es de ustedes, de mantenimiento urbano, si por ahí hay alguna persona que dice, oiga, pues no tengo, mi lámpara no sirve, o se fundió, o qué sé yo, ¿les marcan a ustedes o cómo es? Así es, te comento que nosotros estamos al servicio de los chihuahuenses 24-7, a través del 072, y de la aplicación Marca el Cambio, cualquier reporte referente al alumbrado, ahí estamos con gustos, gustosos de atenderlo, y también cuestiones de parques y espacios públicos, alguna falta de pintura, algún árbol que está próximo a caerse, ahí estamos para atenderlos. Ahora, estamos hablando de 90 mil luminarias, número cerrado. Estratégicamente hablando, o no sé si sea la oración correcta, o la palabra correcta más que la oración, tendremos que crecer, o sea, tendremos que ser a 100 mil luminarias, a 150 mil luminarias, es decir, para más, que haya más alumbrado, particularmente las colonias, a lo mejor en la colonia, no sé, la colonia a la que pongas, en la colonia popular hay, no sé, mil luminarias, a lo mejor hay que meter en 1.200, 1.300, ¿no han visto esa posibilidad? Fíjate que eso sería en una segunda etapa, se ha platicado, lo tenemos muy bien en mente, el alcalde lo tiene muy bien en mente, de ampliar la red eléctrica del municipio de alumbrado, pero ahorita lo que queremos hacer es que esta luz, esta tranquilidad, llegue a los más hogares posibles, y ya después ampliar la red de alumbrado público. El tema de los reportes, ¿qué hace el 072 o cómo está? Al 072 y a través de la aplicación Marca el Cambio, ahí estamos para atenderlos 24-7 como te comento. Bien, ahora, en menos de 72 horas le damos el... Justo era lo que te iba a preguntar, oye, porque de repente hablan y te dicen, oye, pues ya mandé, este es mi número de folio y no nos han atendido. No, ahí estamos listos para entrarle a los reportes. Ahora, los espacios públicos, los espacios públicos, pues obviamente son importantísimos en cualquier ciudad, porque además, este, los espacios públicos son lugares en donde la ciudadanía sale a, pues a, incluso a divertirse, que guste, o... Exactamente, la comida, exactamente. ¿Qué es con eso? Estamos ahí dándole mantenimiento a 1083 parques, al norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, divididos en 13 zonas. Nosotros nos encargamos de mantenimiento a los ejercitadores, a los jueguitos, como te comentaba, al riego, a la pintura, de parques y camellones, camellones al norte de la ciudad. Oye, ¿y el polideportivo también le va a tocar a ustedes, o ese ya se va a concesionar? Digo, pregunto porque, pues es bastante... El mantenimiento de canchas deportivas está a cargo de mi compañero Juan Abdo. Ok. De Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Ok. Pero entonces ustedes, a los parques, ¿y qué hay con...? Porque tengo entendido que hay algunos parques que están concesionados, o sea, que la iniciativa privada, la entrada, la mantenimiento. Así es. ¿Ahí ustedes supervisan de manera directa o eso les responde, no sé, a horas públicas? ¿Cómo es? No, nosotros tenemos un área que estamos divididos en el área de parques y espacios públicos en áreas administradas, que son las administradas propias, que son los responsables de dar servicio a 72 vialidades, camellones al norte de la ciudad. Y áreas contratadas que, como tú bien lo dices, son espacios que están concesionados a unos, a terceros, a que nos presten el servicio. Pero ahí nosotros somos encargados de la supervisión y de la realización de los... Y no de la realización, pero sí de la supervisión de los trabajos que realizan los contratistas. ¿Son cuántos parques que hay en el... 100, 200, 500, 1000? 1,083 parques. 1,083 parques, ¿y eso la mitad la tiene el municipio y la otra mitad está concesionada? No, la tienen concesionada la mayor parte, pues, los prestadores de servicios. Y nosotros le damos servicio a las vialidades y a los camellones, principalmente. Ahora, ¿qué sucede cuando un parque de mi colonia no está directamente encargado, el municipio está concesionado? Y que yo veo que el parque de mi colonia, pues, nada más no da al ancho. Y lo digo, voy a conceptualizar, no da al ancho. O sea, está feo, la maleza está creciendo, no tiene pintura, el alumbrado está por los suelos. O sea, tú sabes que de repente se puede dar. No estoy diciendo que se dé, pero se puede dar. Ahora, ¿cómo tengo que actuar como vecino de ese parque? ¿Cómo tengo que actuar? Me refiero, ¿a quién tengo que reportar? ¿Qué tengo que hacer? Al 072 recibimos sus reportes tanto de alumbrado como de espacios públicos. Y a través de la aplicación marca el cambio. Ahora, porque luego el municipio me puede decir, oye, es que está concesionado. O sea, el concesionario es Pedro Chávez. Y, pues, déjame ver qué puedo hacer, porque no está en manos de ustedes. O ustedes no investigan, se meten, arreglan, y luego se van sobre Pedro Chávez. No, las... O sea, me refiero a que se van sobre Pedro Chávez en el sentido de decir, oye, ponte hasta tu jale, no la fregues. Nosotros supervisamos a los concesionarios que les presten el servicio de mantenimiento de ese parque. Sí, pero no existe esa, esa es bajo la manga. A lo que me refiero es que, si yo te hablo y le digo, director, pues, fíjate que aquí en el parque de tal colonia, pues, está muy mal. Y te mando fotos y todo. No, le hablamos, este, vamos, le esperamos las orejas al concesionario. Ok. Y nosotros, este, tenemos atención. O sea, el municipio responde. Claro que sí. Y luego ya después arreglan con el concesionario lo que tengan que arreglar. No, hacemos que el concesionario responda, pero la atención es inmediata. En menos de 72 horas nosotros le damos atención a esos reportes. ¿Y si no se da? Difícilmente creo que no se da. Vamos a suponer, digo, te lo comento, porque yo sé, es importante, mira. Sí. ¿Por qué te platico esto? Por el tema de, por ejemplo, lo de la basura. Se estaba viendo un problema agudo, se estaba pasando agudo. ¿Y qué fue lo que hizo esta administración? Bueno, por los que no dieron el ancho, pues Dios los bendiga. Y vienen unos nuevos a que dieran el ancho, porque después de todo lo que la ciudadanía quiere, es que exista el servicio. Ah, no, claro. Nosotros estamos al pendiente, estamos supervisando que se preste el servicio de mantenimiento, de deshierve, de pintura a los parques. Quien no se haga cargo de la manera correcta, como se le solicita, se va para afuera. O sea, digamos que todos traen ahí y en el contrato dicen, si no haces el ancho, Dios te bendiga. Así es, así es, así es. Oye, pues qué padre. Ahora, nada más por último, para ser reiterativos con el tema del alumbrado público, el tema de el crecimiento de la alumbrado, hasta como estrategia sería bueno que se viera en lugar de cada colonia si tiene mil o cien o doscientos, no sé, soy ignorante de eso completamente, pues que creciera el alumbrado público, ¿no? Porque además me parece que se ve fenomenal la ciudad. Sí, o sea, eso es una... La ciudad va creciendo, no depende tanto, depende del municipio, pero también depende de los diferentes fraccionadores y desarrolladores de la capital. Al momento de que ellos tienen un fraccionamiento, terminan, nos lo entreguen y nosotros nos hacemos cargo. Claro que es muy importante tener toda la ciudad bien iluminada y como te comento, en una segunda etapa se está buscando la ampliación de la red de alumbrado público de nuestra capital. Pero se lo traen. Sí, claro. Ahora, ya que hablas de los desarrolladores, ¿cómo se maneja el tema de los desarrolladores en el tema del alumbrado público particularmente? Ya existe, por ejemplo, la situación de que, vamos a poner que yo sea un desarrollador, ya no existe el cableado, ya tiene que ser subterráneo, es una norma, no es una norma. Digo, te lo pregunto. Tenemos diferentes lineamientos. Por ejemplo, en la ciudad se le están solicitando a los desarrolladores que la luminaria que instalen tenga que ser LED y cuente con un mínimo de 10 años de garantía. como las luminarias que nosotros estamos instalando en colonias y en vialidades. Y el cableado, oye, que el tema de los desarrolladores, me refiero, ya ves que antes hasta tiraba los tenis ahí cuando colgaba los tenis, ¿no? Y ahora ya no, eso ya, ya por no, no hay, ya es todo enterrado. Se está buscando que todo sea establece por deducto, enterrado y todo eso. Ahora, es el tema de las luminarias. Sí. ¿Es una por esquina o dependiendo las casas cuántas debe de haber? ¿No hay algún estándar al respecto o si hay? No hay ningún estándar al respecto porque el alumbrado fue extendido en diferentes administraciones, en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Pero lo que estamos buscando es que todas y cada uno de esos postes estén ya recubiertos, revestidos con su buena luminaria LED. Sí. Hablo de los desarrolladores de los nuevos. Déjame por este ejemplo. Yo soy el nuevo desarrollador y voy a hacer un desarrollo de 100 casas. Ah, fíjate que ese tipo de estándares y de criterios están a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano. Ah, ok, muy bien. Pero si existe. Sí, sí existe. Eso es porque si no voy a decir, no, vamos a poner un poste nada más, pues no la... También hay un porcentaje que tiene que ser de área verde dentro de los desarrolladores que se van a construir y todo eso, así es. Oye, excelente Luis, entonces, ¿cuándo te podemos reclamar que no has terminado? En otras palabras, ¿para cuándo creen ustedes que van a terminar? En el primer semestre de este año. Ok, o sea, para junio ya está terminado prácticamente todo. Así es. Órale, pues qué bueno Luis, primero felicitar obviamente al alcalde de la ciudad, a Marco Unilla, obviamente a ti, a tu equipo de trabajo, porque te digo, yo pasé por el RLMA y me gustó como se volvió el RLMA. Cambió completamente. Se le llamaba boca del lobo, ya dejó de ser boca del lobo. Pues muchísimas felicidades, qué bueno que estén haciendo esa chamba, qué bueno que el alcalde de Marco Unilla esté haciendo esa chamba. Y agradezco mucho que hayas venido aquí al estudio a platicar de este tema de los espacios públicos y del alumbrado público. Le agradezco al director de mantenimiento urbano, Luis Baez Andraca, correcto. Le agradezco que haya aceptado venir a hablar de este tema, pues importante. Luis, muchísimas gracias, ¿no más qué haces agregar? Les pido por favor, esta situación de mantener nuestra ciudad bien iluminada, depende tanto de los ciudadanos como de nosotros, sus reportes son muy importantes al 072 y a través de la aplicación Marca el Cambio. ¿Y en menos de 72 horas? Menos de 72 horas, yo te lo puedo asegurar que estamos dentro de las 24 horas atendiendo sus reportes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo doy un corte, el teléfono en cabina, 414-09, te recuerdo en todas partes, punto exa. Algo importante sucediendo en Chihuahua. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Películas Noticias Todo sobre tus artistas favoritos en All Access Sábados 4 de la tarde Lunes 7 de la noche All Access Conducido por Ariana Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. ExaFM 100.9 Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Noticieros de Sistema Radiolobo presenta Por la mañana Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radiolobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga XAFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Recuerdo el teléfono en cabina El 414-109 El Whatsapp El 614-427-2400 Oiga y sigue Sigue Dándose las manifestaciones de Morena Allá en Ciudad Juárez Dicen Que no quieren A Cruz Pérez Cuellar Al alcalde de Ciudad Juárez No lo quieren Por corrupto Alcalde de Ciudad Juárez Por cierto De Morena Y obviamente no quieren que se reelija Le comento rápidamente Que militantes Y simpatizantes de Morena Tomaron El día de hoy Simbólicamente La alcaldía de Ciudad Juárez Para denunciar Los actos de corrupción Del alcalde Cruz Pérez Cuellar Y exigir A Morena Su partido Que no se postule Como candidato a la presidencia municipal Los manifestantes Realizaron una detención Simbólica Tipo performance Del alcalde Para someterlo a juicio Para que responda Por los señalamientos Y denuncias En su contra Ante la manifestación Fueron movilizados Elementos de la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Quienes Le decomisaron una manta Con leyendas de repudio En contra del alcalde A los manifestantes E impidieron Que ingresaran con ella Al primer piso De la presidencia municipal Donde se ubica la alcaldía Estamos aquí Dijeron Haciendo una clausura simbólica De la presidencia municipal Por acto de corrupción Del presidente Cruz Pérez Cuellar Este es un asunto Que nos está preocupando Muchísimo Dijeron Los militantes De Morena Y simpatitantes De Morena Dice Es un asunto Que nos están Dicen que es un asunto Que nos está preocupando Muchísimo Porque Se le está considerando Que busque Ser candidato De Morena Y sea reelecto A la presidencia municipal De Ciudad Juárez Este personaje No es Non grato En Morena Un tipo corrupto Un tipo que estuvo Involucrado En la corrupción De César Duarte Jaques Es lo que dice La gente De Morena Y bueno Pues ya lo adjetivan Le ponen Bueno Lo adjetivan Ahí muy duro A Cruz Pérez Cuellar Los militantes Señalaron Que el actual Alcalde Cruz Pérez Cuellar Está involucrado En la nómina secreta Del exgobernador Duarte Que está preso Actualmente Es un depredador sexual Aparte de corrupto Acosador de empleadas Municipales Un tipo que en absoluto Se debe considerar Para alguna posición Pública Esta es la razón Por la que estamos aquí Somos un grupo Que somos solamente Representantes De un número Mucho más extenso Fue lo que dijo La gente ahí De Morena En el interior De la alcaldía Los manifestantes Hicieron un recuento De las acusaciones Por las cuales Hay denuncias Ante la Fiscalía Anticorrupción En contra de Cruz Pérez Cuellar Que comienzan Por la posición De una mansión Donde reside En el fraccionamiento En el campestre Hicimos un recuento De todas las Trapacerías De este tipo Que de todo tiene Pero no podemos Presumir Que es de izquierda En realidad Cruz Pérez Cuellar Lo que está haciendo Es manchando la imagen De un movimiento De izquierda Fue lo que dijeron Bueno pues Es largo Es largo Lo que manifestaron Y lo que decían Los simpatizantes De Morena Y algunos Muchos militantes De Morena En contra De Cruz Pérez Cuellar Por los escándalos De corrupción Que se han dado Allá en Ciudad Juárez Y que ya La Fiscalía Anticorrupción Del Estado de Chihuahua Ha estado Investigando Es largo Es largo Y tendido Lo que De como adjetivan A Cruz Pérez Cuellar Bueno vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte El teléfono en cabina 414-609 Te recuerdo En todas partes Punto Hexa Importante sucediendo En Chihuahua En un paseo por el mundo Tenemos tu próximo destino Conócelo Hablaremos de Australia Uno de los países Más jóvenes Planos Secos Y diversos del mundo Aunque su capital Es Cantabria Sydney es más grande Se distingue Por sus velas blancas Del teatro de la ópera Y el hermoso arco Del puente del puerto Esto sin duda Lo hace fácilmente Reconocible En el mundo Sydney Es una animada Y acogedora Ciudad costera Puedes hacer compras En el histórico Distrito de The Rocks Aprenderá a surfear En una de sus 37 playas Disfrutar De la magnífica cocina Con una copa de vino En el Valle Winter Las ciudades De Brisbane Y Keynes Se encuentran Enmarcadas Dentro de un espectacular Entorno natural Montañas Bosques tropicales Playas E impresionantes Rascacielos Los turistas Pueden visitar Los jardines botánicos El parque forestal El santuario de koalas En Long Pine Incluso Practicar Apasionantes actividades Al aire libre Deportes acuáticos Y escalada En roca Existen Pocos lugares Que pueden competir Con el impresionante Escenario de Keynes Con su telón De bosque tropical Sus cordilleras Y el mar de coral De fácil acceso Te invitamos A vivir a Australia Y conocer a su población Compuesta Por inmigrantes Y aborígenes De sus seis regiones Y diez territorios Si Amigo El licenciado Raúl Carmona Que además dirige Acertadamente El Conalep Allá En delicias Y me dice Que Vinieron Él y Colaboradores De él Del Conalep Vinieron aquí A Chihuahua A recoger Un motor Donado por la empresa Diesel industrial De Chihuahua Y Pues aquí está agradecido Con esta empresa Dice el licenciado Raúl Carmona Que le digo Dirige acertadamente El Conalep Allá En delicias Porque bueno Estos motores Le sirven A los jovencitos A los estudiantes Del Conalep Para que hagan Prácticas Obviamente En torno A la especialidad Que están haciendo Así es que Pues le mandamos Un saludo Y un abrazo Ahí A licenciado Raúl Carmona Y sus compañeros De trabajo Del Conalep Delicias Oiga lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Te agradezco de sobremanera Que hubiera estado usted Pendiente de este espacio Porque de usted Simple y sencillamente No sería posible Mi nombre es Pedro Chávez Valdés Y hoy no se pone otra cosa Lo escuchamos mañana Te recuerdo en todas partes Punto X La polémica continúa Pero con un análisis objetivo Esto es Lobo Noticias Con Pedro Chávez En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet En Chihuahua En Chihuahua ¿ geo no hace un gran hersón?